Veniremos a la Virgen María En todo momento Es la madre de Jesús Y de la humanidad Cuando estamos solos Ella nos brinda consuelo Oh, qué bueno es ella Una mujer comprensiva Oh, qué bueno es ella Ah, qué linda es ella Oh, qué bueno es ella Ah, qué linda es ella Ah, qué bueno es ella Ay, la madre de Jesús Trabajó muy duro en ese tiempo Hoy sigue intercediendo Por todos nosotros Por eso le digo a ella Que me dé su bendición Por eso le digo a ella Que me dé su bendición ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.